La denuncia primigenia era por un abuso sexual con acceso carnal y bueno, después derivó lamentablemente en otros hechos más que también en dos abusos sexuales simples en el cual estuvieron participación todos los empleados que desempeñaban tareas en el local bailable. Estamos hablando de un playero, de un fotógrafo y de una persona que hacía, no sé si, no quiero equivocarme ahí, pero bueno, tomamos términos relativos, no sé si era tarea de locución, animación o iluminación, eso no tengo muy bien en claro la tarea específica que realizaba en el boliche. Evidentemente, bueno, esto es muy grave, atento de que una menor de 15 años en primer lugar se encontraba en el local bailable, lo cual evidentemente los controles del local respecto a la presencia menor no se cumplieron. En segundo lugar, ha ingerido bebidas alcohólicas dentro del local, sumado a eso. En tercer lugar, fueron los propios empleados o dependientes del local bailable, los quienes fueron presuntos autores de estos lamentables hechos, y bueno, lo cual ha logrado, ha traído como consecuencia, digamos, la detención y la imputación de las personas implicadas en el hecho, ¿no? Bien, al local hasta el momento se lo ha multado, ¿sabe de qué responsabilidad más o menos le podría caber a estas personas que trabajaban? Bueno, hay que poner en claro cuáles son los tipos de responsabilidades que hay, ¿no? Hay responsabilidades penales, responsabilidades civiles y responsabilidades contravencionales. La multa que ha recibido el local bailable Joy es referido a una contravención que impone el municipio por incumplimiento de las ordenanzas de espectáculos públicos, eso es lo que pone y lo que tiene es intervención en los juzgos de faltas municipales. Respecto a la responsabilidad penal, digamos, las responsabilidades penales son personales, no una persona jurídica, sino uno responde por las acciones o omisiones que acaecen en un delito. Hoy por hoy, digamos, los que están implicados en la causa son personas que realizaban distintas actividades dentro del local bailable a favor o en beneficio del local Joy. Hoy, digamos, en este momento las responsabilidades son personales, ya sea del fotógrafo, llámense del playero, etcétera. Y después tenemos la otra cuestión que es la responsabilidad civil, o sea, quien por su acción o omisión cause un daño a una persona. Entonces acá existe lo que se llama la responsabilidad objetiva, es decir, la responsabilidad por el hecho del dependiente. Estamos hablando de una responsabilidad que el local bailable debía responder por las acciones u omisiones del personal que trabaja ahí, ¿no? Podemos hablar de omisiones también, la omisión de auxilio o la omisión de darle un resguardo a la menor cuando regresó al boliche después que fuera objeto de este presunto abuso y que hicieron caso omiso de asistir a la víctima, en lo cual la víctima junto con otras amigas y hermanas en ese caso tuvieron que concurrir a la unidad judicial a radicar la denuncia. ¿Existió una respuesta o una expresión concreta del propietario del boliche en cuanto al ingreso de la menor al local y la acusación que recibieron sus empleados? No, no, realmente no desconozco que haya hecho expresión en relación al ingreso de la menor, lo que le puedo, por ahí algún comentario que se hicieron en los medios o que la menor había entrado con un documento falsificado o con un documento que no era de ella, lo cual no es cierto. El ingreso se realizó por un listado que se le presentó a una de las personas que hacía relaciones públicas en el local y bueno, ingresaron un grupo de 12 personas en las cuales se encontraba la menor y lo cual no se hizo control alguno sobre la presencia de la menor en el local. Bien, pues saber si la menor tenía ya algún contacto o algún tipo de vínculo con el fotógrafo previo a esta situación. Tengo conocimiento que no tenía ningún vínculo y que el fotógrafo se habría acercado dentro del local bailable a proponerle hacer algunas fotos dentro del local y ahí la habré invitado con bebidas alcohólicas y después de un tiempo la trasladó a otros sectores del local en los cuales habría sido abusado por medio de tocamientos, abuso sexual simple por otras personas. Luego fue sacada del local en la playa de estacionamiento, la dejó en custodia, entre comillas, de la persona que cuidaba la playa. Esta persona también habría abusado por medio de abuso sexual simple, por medio de tocamientos también en la menor y luego fue subido un vehículo en la cual se trasladó junto con el señor fotógrafo y ahí se había producido el acceso carnal, el abuso con acceso carnal, digamos en las inmediaciones del parque Adán Quiroga. Bien, salieron declaraciones de familiares de este fotógrafo diciendo que, en distintos medios gráficos, diciendo que lleva más de un mes preso por una mentira. Bueno, mire, no es que solamente están las declaraciones de la menor, se han secuestrado material fotográfico, fílmico, ha habido testimoniales, ha habido pericias, pericias de la menor, tanto psicológicas como médicas, después hubo la cámara GESEL, la menor no es que estuvo internada con una crisis de nervios varios días por una mentira, si así lo fuera sería digna de un premio Oscar a la mejor actriz, le digo, yo he tomado contacto con la menor, con la familia, con la hermana mayor que tenía 17, 18 años y la verdad, descreo de que haya sido objeto de una fabulación o un invento y con motivo objeto de qué, ¿no?